Hola a todos, espero que estén bien. Esta vez voy a realizar la simulación del concepto cigüeñal. Acá en la imagen se puede ver cómo es el funcionamiento, pero más allá de eso, me voy a enfocar solo en la geometría y obviamente trasladando este movimiento a una cosa más lúdica, no tan dura como se ve acá del cigüeñal de un motor de un auto, seguramente. Entonces voy a hacer la modelación en fusión pensando que tengo una impresora 3D y vamos a hacer una caja que va a retener obviamente este cigüeñal o este concepto de cigüeñal. Acá estoy en fusión 360, vamos a crear una pieza, un slot, que va a ser el primer vínculo de este concepto de cigüeñal. Lo voy a hacer bastante pequeño, no voy a entrar en grandes dimensiones, por ejemplo 20 milímetros y unos 15 milímetros de ancho. Entonces ahora, si se pueden ver, el plano está en el lado derecho, y seguramente yo lo quiero ver así, top. Entonces uno lo que hace, por ejemplo, ahí estoy en right, marco acá, y ahí presiono top. Entonces ahí se cambia, ¿se fijan? Aquí ha acostado el dibujo. Lo otro, vamos a verificar si la cámara está en perspectiva con cara ortogonal, ahí está bien, entonces esto lo vamos a extruir aproximadamente unos 3 milímetros. Voy a activar el color cíclico para que sea mejor. Bueno, tengo ese eslabón, este eslabón está en body, lo vamos a trasladar, ¿no es cierto?, a un componente. Ahí está el componente. Este componente lo voy a seleccionar, control C y B, y lo vamos a copiar hacia acá. Entonces, aquí, copiar, va a ser un paste, y ahí aparece el vector. Entonces, lo colocamos de lado, ahí de centro hay 5, vamos a colocar unos 6 milímetros. Ahí tengo, ¿no es cierto?, nuestro segundo eslabón. Esto para que funcione tiene que tener un eje hacia acá y hacia acá. O sea, esta parte queda libre solamente con un eje superior donde va a ir seguramente una guía que se va a mover. Entonces, en esa cara, letra C, vamos a crear un círculo, yo creo que de unos 8 milímetros, lo vamos a extruir a 3. Ahora, fíjense el detalle. Acá, como yo lo copié, está pasando esto, y eso es un error. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Voy a eliminar el sketch. Entonces, para que no se copie la instancia, voy a eliminar esta, y lo vamos a hacer nuevamente. Ahora, copiar y pegar como nuevo. Y esa es la diferencia. Entonces, ahora debería cambiar. Entonces, capturamos la posición, 3 milímetros para acá, y se fijan que hay independiente. Ahora, sobre este, vamos a hacer, obviamente, el mismo círculo, letra P de proyectar. Ahí aparece el círculo. Y lo vamos a colocar de frente 3 milímetros. Bien, tenemos esos ejes. Voy a activar el ensamble que todavía uno no guardo. Entonces, acá arriba tiene que haber otro eje de unión. Entonces, ahí. Voy a colocar algún slide. C. Lo vamos a ubicar al centro del arco. En este caso, yo creo que la medida podría ser 3 milímetros. Ok. Desactivo el slide. Extruir. Y hacia acá. Y aquí con unión. Entonces, tengo eso. Ya. Ahora, todo este eslabón que tengo acá, voy a ocupar la herramienta combinar, pero en el concepto de unir. Entonces, uno eso, con eso, y ok. Y ahora, esto que está acá, pasa a ser un solo, digamos, elemento, a pesar que acá aparecen dos. Entonces, ahora, vamos a copiar este elemento. Vamos a ver si podemos hacerlo. Se fijan, mira, ahí está copiado y acá aparece deshabilitado. Vamos a ver si, ¿qué pasa si lo elimino? Ahí se elimina. Entonces, lo vamos a suprimir. O remover. Ahí está removido. Entonces, ahora vamos a ocupar. Vamos a copiar esto. Vamos a colocar la herramienta de mirror. Entonces, mirror. Acá vamos a copiar, obviamente, el componente. El mirror plane va a ser este. Ahí se copia. Ok. Pero este yo quiero que esté abajo. Fijan, ahí está suelto. Entonces, vamos a ver cómo lo copiamos. Detra M. De girar. Pero aquí tenemos que colocar el pivote acá. Y ahora, vamos a ver si funciona, ¿no es cierto? Y lo colocamos a 180. Ok. Entonces, ahora se fijan. Hay dos componentes que son independientes. Y ahora, nuevamente, vamos a copiar esta acá. Vamos a este de laones solamente. Entonces, voy a crear un plano medio. Entre esa cara y esta cara. Y, obviamente, ocupamos mirror. Ese componente versus el mirror plane que está ahí. Y tenemos eso. Todas estas piezas están sueltas en el espacio. Esta la voy a fijar por ahora. Entonces, ahora. Ahora, jota las vamos a unir. Entonces, capturamos posición. Esa cara versus esa cara en calidad de rígido. Y la faltante jota. Esa cara con esa cara rígido. Entonces, ahí tenemos un semoñal bastante sencillo. Lo importante es que ahora yo lo una. Ese con ese con ese. Join. Entonces, ya es un solo componente. Que es ese. Esto de acá. Lo remuevan. Se remueve, perdón. Y se remueve. Entonces, queda uno solo en el espacio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a construir una caja. Un contenedor lateral. Acá y acá. Entonces, vamos a hacer una cajita aquí. Vamos a hacer otro componente. Y esta caja voy a pensar que es de madera. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a hacerlo así. Mira. Caja. Esto es. Sí. We. Ñala. Ok. Entonces, estamos en la caja. Me voy a agarrar de esa cara. La voy a colocar de frente. Y vamos a hacer una caja muy sencillo esto. Algo así. Después uno podría recortar la medida. Da lo mismo. Vamos a colocar aquí 70. Y acá 60. Y vamos a extruir. Aquí vamos a extruir a unos 5 milímetros. Supongamos que fuese un tensión contra enchapado de 5. Ok. Entonces, a este cipuñal, obviamente, hay que sacar este eje un poco hacia afuera. Por ahí. 20 milímetros. Porque aquí podría yo colocar una manivela. Entonces, ahora, esta caja. O esta caja que está acá. Estoy acá. ¿No es cierto? Voy a construir, obviamente, la otra pieza. Entonces, selecciono el componente. El mirror plane que está aquí. Y hago eso. Tengo eso. Y, obviamente, nuevamente, esa cara la tengo que extruir. La vamos a sacar aproximadamente por ahí. Y la vamos a rematar con una circunferencia. Algo más grande. La vamos a extruir. Como si fuese un tope. Algo así. Después, bueno, le podemos colocar un bisel. Bueno, muy grande. A ver, con uno. Ahí. Bien. Ahora, recién, esta caja. Esta caja la voy a colocar aquí adentro. Si fijan, mirá. Entonces, quedan contenidas. Eso es bueno porque si tengo muchos elementos, mejor agruparlos de esa forma. Entonces, esta caja la voy recién a dejar fija el espacio. Y el cipuñal lo vamos a desvincular. Entonces, el cipuñal ahora está suelto. Lo que se hace ahora es, obviamente, detrás jota, vamos a hacer un revolute. Y un revolute ahí. Esto tiene que girar. Entonces, motion, revolute. Bien. A la caja, vamos a colocar aquí una base. Entonces, caja. Y acá, un nuevo componente. Sobre esa base. Y vamos a excluir a 5. Vamos a fijar con asBoolingJoin. Rígido. Entonces, ahí está. Rígido. Ahora voy a sacar una manivela de esta impresión 3D. Ahora, como yo coloco esta caja, podría ser una manivela independiente. Claro, si fuese madera, obviamente que sí. Vamos a ver si funciona la animación del modelo. Claro, ahí está. Bien. Voy a copiar esta caja o este componente. Esta base. Vamos a colocarle base. La vamos a colocar acá arriba. Entonces, copio. Pego, pero como nuevo. Y lo traslado acá arriba. Ahí. Entonces, ahora, asBoolingJoin nuevamente. Captulo posición. La parte superior con un costado en formato rígido. Ya. Ahora, vamos. Antes de hacer la manivela y terminar esto. Vamos a ver si estoy en vista superior. Claramente no lo estoy. Entonces, recuerden acá. Colocar vista superior. Ahí está. Entonces, ahí se puede ver el plano. Esta grilla que está en su posición correcta. Hay que hacer un ranurado aquí porque aquí vamos a pasar una barra hacia arriba. Entonces. Al ciguñal. Vamos a colocar aquí barra. Y esta barra la vamos a trasladar al ciguñal. Entonces, ocultamos la caja. Fijan. Abrimos ciguñal. Entonces, estamos en la barra. ¿Cómo se construye esta barra? Primero, voy a crear un elemento. Una geometría bastante larga. Después lo podemos cortar, etc. Entonces, yo voy a hacer desaparecer esta caja. Para que no moleste. Voy a agarrar de una cara al ciguñal. Podría ser esa. Vamos a colocar de frente. Aplicamos un slide. Ahí está. Entonces, aquí vamos a hacer un slot. Vamos a hacerlo bastante largo. Da lo mismo. En realidad, la longitud. Y aquí vamos a colocar 10 milímetros. Ok. Ya. Esto. Este elemento. Voy a terminar con el slide. Lo vamos a extruir. Tiene que quedar esa perforación. Y lo vamos a llevar al otro objeto o a la cara opuesta del otro ciguñal. O sea, ahí. Esto. Ya está. Entonces, ahora. Si yo activo todo el ensamble. Saco la pieza. Ahí está la perforación. Letra J. Capturamos posición. Lo vamos acá. Lo vamos al opuesto. Ahí. Y obviamente esto tiene que ser en Revolute como aparece ahí. Entonces, voy a activar la caja. Entonces, se fijan. Lo que va a hacer esto. Es girar. Ahí mira. Ahí tengo otro error. Entonces, esta de costado. Lo vamos a fijar con el fondo rígido. Ahí sí. Esto va a girar. Que a medida que gire. ¿No es cierto? Esta barrita. Esta que se desplaza para todos lados. Tiene que desplazarse en forma de abanico. O de balancín. Entonces, que sea un ranurado para eso. Yo realmente. Y honestamente. No sé si hay una fórmula para determinar ese ranurado. Pero siempre yo lo hago manualmente. Entonces. Lo bajamos acá. Me agarro la parte superior. Vamos a la parte superior. Voy a la letra P para proyectar esa geometría. Que me va a ayudar mucho. Y vamos a hacer una caja. A ver. Aquí cuesta un poquitito. Entonces, letra C. O sea, L para línea. Esa línea era un ranjón constructiva. Me ubico aquí al centro. Podría ser más ancho. Da lo mismo. Lo vamos a dejar bien al extremo. Vamos a ver. ¿Qué dimensiones tiene esto? Ya. Tres. O sea. Prácticamente el mismo roce. Podríamos dejar cuatro. Ya. Y. O sea. Aquí se agrandó. Lo vamos a tomar por ahí. No sé qué dimensión tiene esto. Vamos a ver si lo podría. Dejemos los cincuenta. Ya. Tengo esos cincuenta. Y acá tenemos que obviamente extruir. Aquí en pasante. Ahí. Ahora. Obviamente cuando uno corta. Aquí dice objeto a cortar. Entonces. Aquí la base la suprimimos. Entonces. ¿Qué pasó acá? A ver. Extruir. Ah. Ya. Cortar. Lo que no tiene que cortar. Perdón. La base corta. La barra es la que no corta. Por eso pasa ese error. Entonces. Tengo eso. Bien. Ahí estaba. Ahí está. Ranurado. Para que esto funcione. Tiene que haber una guía aquí. Al medio. Como una barra. En realidad. Entonces acá. Como es madera. Vamos a colocar aquí. Relaciono la cara. Si uno. En vez de apretar acá. Uno podría apretar acá. Mirar A. Ahí se. Endereza. Letra L. Para hacer. Una línea guía. Yo siempre lo hago. Facilita mucho las cosas. Y una circunferencia. O mejor una letra P. Para saber. A ver. No. Hagamos la circunferencia. Una circunferencia de unos. Tres milímetros. Entonces esta circunferencia. La voy a. Extruir. A lo largo. Pasante. Pero. No quiero que corte. En este caso. La barra. Entonces ahí tengo. Una perforación directa. Y sobre esa perforación. Vamos a colocar una guía circular. Como si fuese una barra de acero. Entonces. Nuevo componente. Vamos a bloquear acá. La barra de acero. Ok. Entonces. Ahí. Letra P. De proyectar. La circunferencia. Extruir. Y. La barra. Da cero. Hasta el objeto. Hasta ahí. Ok. Ahora. Esa barra. Tiene que estar fija. ¿No es cierto? Al espacio. Entonces. Esta barrita que está suelta. Letra J. Capturo posición. Ahí. Y. Acá. En. En. En rígido. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando yo gire esto. No es cierto. La barra. Va a ser guiada. Por esta barra cilíndrica. Entonces. Para ello. Esta pieza. Esta caja. Yo la voy a hacer. Desaparecer. Y vamos a crear un slot. Sobre. Esta cara. Esta cara. Entonces. Barra. Ahí. Un slot. Vamos a colocarlo de frente. Letra P. Vamos a proyectar esa circunferencia. Y ahora sí. El slot. Entonces. Este slot. Lo voy a dejar bastante largo. Después se podría achicar. Da lo mismo. Lo mismo. Entonces. Esto es. Si no me equivoco. 3 milímetros. Ok. Y ahora. Vamos a hacer una extrusión. Ahí. Obviamente. Con eso. Hacia acá. Cortando. Pero. No tenemos que cortar. La barra de acero. Entonces. Ahí se ve. Fijan. Veamos si funciona esto. Entonces. Activo el ensamble. Activo la caja. Entonces. ¿Qué pasa? Que aquí. Si esto gira. La barra. Tiene que. Obviamente. Ahí. Quedarse. En esta barra. De acero. Entonces. Solución de contacto. La solución de contacto. La barra. Y la barra de acero. Entonces. Bien. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que no funciona. Porque. A ver. Está en Revolut. Están los dos componentes. Esto debería funcionar. Aquí tiene que. Este es el que tiene que girar. Ese es el concepto. Pero. Tiene que estar ranurado acá adentro. Entonces. Puede ser que algo esté. Está en cosas de geometría. A ver. Mira. Fíjate. Ahora va a frenar ahí. Tal vez. El slot. Es muy justo. Debería tener una. Una. Si no me equivoco. Debería tener una. Tolerancia. A ver. Veamos. Qué pasa. A ver. Entonces. Esta barra. Debo activar. Aquí tengo. El sketch. Lo edito. Entonces. Acá vamos a colocar otra medida. Vamos a colocar. Cuatro milímetros. Ahí diría que. Holgado. Hay harta diferencia. Entonces. Probemos acá nuevamente. Ojalá funcione. Yo creo que. Es una cosa de tolerancia. Ya. Veamos. A ver. Vamos a crear nuevamente. La solución de contacto. Vamos a crear nuevamente. Ahí está. Parece que tiene que haber una diferencia. Es extraño. Pero. Pasa de repente. Entonces. Se fijan. La solución. No me gustó mucho la solución. En todo caso. Tal vez. A veces resetear. El contact set que aparece ahí. Entonces. Bueno. Fue una solución party. No me gustó mucho. Pero. Control C y B. Captura posición. Esto lo vamos a mover. Hacia acá. Y. Ahora. El. El. Ahí debería estar en Revolut. Y debería copiar. Obviamente. El ranurado. Entonces. Vamos a colocar de frente esto. Este parece que está choco. Ahí se mueve para todos lados. Obviamente. Porque no tiene. La ranura que está acá. Entonces. A ver. Vamos a copiar esta ranura. Al otro lado. Mirror. Aquí por las caras. Esa cara. Esa cara. Esa cara. Esa cara. Mirror plane. Ese mirror plane. Ok. Ya. Ok. Y. Vamos a hacer el ranurado. Central. El. A ver. Esto lo podríamos hacer. Así nomás. Una guía. Y. Cierto. El ancho. Esto lo vamos a transformar. Línea. Constructiva. Letra. L. Tal vez. Proyectar. Vamos a proyectar. Eso. Entonces. Esto ya lo va a servir bastante. Porque. Trasladamos. Ahí. Trasladamos. Vamos a correr un poco. Lo mismo. Ahí lo podemos hacer pasante. Da lo mismo. Y. Ahí. Entonces. Ahora. Ahora. Extruir. Bueno. Hacia abajo. Mira que raro. Ah. Ya. Porque estoy copiando el objeto. Entonces. Cortamos. Esto no se debe cortar. Esto tampoco. Ok. Ahí está. Ya. Vamos a probar. Con la. La segunda barra. Esto lo vamos a dejar. A cota cero. Entonces. Ahí. Y esto. Lo vamos a dejar. A cota cero. Ahí está. En derecho. Entonces. Vamos a probar. Este. Está en Revolume. Te fijan. Ahí funciona. Pero. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a probar. Ahí de nuevo. El error. Se debe ser por esta pieza. Entonces. Vamos a colocarlo acá. Debería. Esto debería estar con solución de contacto. Ah. No. Hay una solamente. Entonces. No hay solución de contacto. Ok. Entonces. Aquí mejor. Nueva solución de contacto. Ok. Entonces. Vamos a ver. De nuevo. Ocurre el error acá. Ahí está funcionando. No sé. No entiendo de repente por qué pasa el error. Pero bueno. Al menos si yo lo coloco acá. Funciona. La tercera barra. Obviamente. Tiene que ser el mismo principio. Tiene que ser el mismo. Acá. Esta barra. Control C y B. Lo desplazamos. Ok. Letra J. y lo colocamos acá arriba y acá nueva solución de contacto entre esta barra ¿no es cierto? y la barra que está acá seguramente no va a pasar el error vamos a ver ah no, mira bien, ahora para terminar vamos a hacer una nueva componente manivela obviamente la voy a colocar ahí detrás C vamos a hacer una cosa redonda no me voy a complicar la vida hacia acá ok, y después vamos a hacer una asa ahí y lo vamos a excluir acá entonces ahora activo acá nuevamente vamos a hacer un join aquí o sea un combine eso a ver acá vamos a cancelar mejor me precipité mucho keep tool cut ahí sí entonces target body a esta pieza tool body el cigüeñal ahí entonces ahí queda listo y ahora vamos a fijar aquí tendría que ser rígido ojalá que no ahí está ahí está el no, se volvió a salir es por esto la segunda la segunda está está fuera de curso bueno, pero ahí está me gustó bastante ignoro cuál es el caso pero hay que volver a rectificar muchas cosas bueno, el principio es este del cigüeñal acá si yo quisiera tener una cosa más lúdica podría agregarle alguna figurita acá arriba, etcétera pero bueno ahí está gracias por su atención y por todos los errores que cometí pero misión cumplida gracias